En unas horas todo tiene que estar listo en la mesa. Es nochebuena y las cocinas hoy son un hervidero. También los mercados donde los burgaleses se acercan a comprar muchos productos. Porque a pesar de los precios, preferimos dejarlo fresco para el último momento. Los estrellas son las alvejas y el rape. Pues estamos comprando cordero para mañana. Solomillo. Navajas y un poco de salmón. Una gambas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Alrededor de 30 personas sin recursos o que están solas van a cenar esta nochebuena en el restaurante Octopus de Briviesca. Y lo harán totalmente gratis. Isabel Miñón. Así es, Rafa. Los fogones de esta cocina ya están encendidos preparando la cena de esta noche para 30 personas sin recursos o que esta noche están solas. En unos minutos les damos todos los detalles de esta bonita iniciativa. Gracias Isabel. Y más iniciativas solidarias que ningún mayor esté solo en Navidad. Ese es el objetivo que siguen persiguiendo desde la residencia de ancianos de Tardajos. Verónica González. Ningún mayor solo en Navidad es la campaña solidaria que realiza esta residencia cada año. Lo que hace es abrir sus puertas de forma gratuita a todos los que se sienten solos en estas fechas tan señaladas. La diosa fortuna no olvidó el pasado sábado a nuestra provincia. Un décimo del primer premio se vendió en la capital y el tercero dejó en Miranda 22 millones y medio de euros. El quinto también se dejó sentir con cuatro series en dos administraciones debutantes. Muchísima alegría, era un premio que me apetecía dar. Me hubiera gustado que hubiera estado más repartido. Desde que era jovencilla me sentaba delante del sofá, bien arreglada por si venían los periodistas. Esto lo he soñado siempre. Cuando lo he visto se le digo ¡ah! Empezaba a pegar un grito de que me iba a llamar a mi hermana. No sabía ni marcar el número. Era abonado de esta administración desde enero del 1977. En Deporte, San Pablo estrenó su casillero de victorias como visitante. Los Depi vencieron por 80-89 al Montaquit Fuenlabrada en un choque con numerosas alternativas que se decidió en los minutos finales. Y avanzamos el tiempo. Mañana, día de Navidad, tendremos otra vez nieblas por la mañana en amplias zonas de la provincia que podrán además resultar persistentes durante toda la jornada. Eso sí, si se levantan quedarán como nubes bajas, lo que hará subir las temperaturas. Arrancamos. En unas horas todo tiene que estar listo en la mesa. Es Nochebuena y las cocinas hoy son un hervidero, nunca mejor dicho. También los mercados, donde los burgaleses se acercan a comprar muchos productos. Porque, a pesar de los precios, Leticia Gutiérrez preferimos dejarlo fresco para el último momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son muchos los burgaleses que dejan las compras de Nochebuena y Navidad para el último momento. Hoy nos encontramos mucho ambiente en mercados como este, en la pescadería. Los productos estrellas son la almeja y el rape negro, en la carnicería el lechazo. Los precios han ido encareciendo a medida que se acercaba esta jornada, pero eso a mucha gente no importa porque prefieren consumir los frescos. Da lo fresco en el mercado, el producto de calidad estará presente en muchas mesas esta noche. Solomillo. Navajas y un poco de salmón. Unas gambas y algo así por el estilo, un poquito de pulpo. A pesar, eso sí, de los incrementos de precio, un clásico también por estas fechas. La misma Nécora, nosotros la que vendemos es la Grande Gordabuena. En época normal puede estar a 16, 18 euros, como mucho. Ahora está a 49 y, sinceramente, deberíamos haber puesto más precio. Pero lo hemos limitado porque es que es una barbaridad. La almeja es el producto estrella en las pescaderías estas Navidades. La encontramos desde 25 euros el kilo. El pescado favorito, el rape negro. Sí, el año pasado vendí más todavía, igual vendí 60 piezas de estos rapes negros que tienen una carne espectacular. El rape con cabeza, pero el negro está caro, a 27, de 2 a 3 kilos. Y también está siendo muy demandado el besugo y algo menos que otros años la merluza. Y en la carnicería... Ahora un corderito, un hechazo. Pues estamos comprando cordero para mañana. El precio está a 3,80 y con cabecilla vas a durilla. Jornada hoy de compras a última hora. ¿Hay prisas y nervios? Sí, ahí había una peleilla porque había cola y que se habían cola y que no sé qué. Ha habido un poco de rifirrafe. Hay ambiente y un poco más tarde mucho más. Y nosotros y ellos les deseamos todo lo mejor en estas fiestas. Felices fiestas y que pasen también un feliz año nuevo. No todo el mundo lo vive de la misma forma un día como hoy, pero alrededor de 30 personas sin recursos o que están solas van a cenar esta noche buena en el restaurante Octopus de Briviesca. El cocinero Arturo Heras ofrecerá esta cena por tercer año consecutivo totalmente gratis. Isabel Meño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, Rafa. En este restaurante de Briviesca hacen que la cena de esta noche sea más especial para 30 personas sin recursos o que esta noche la pasan sola en el menú. Langostinos, espárragos, ibéricos y muchas más cosas, pero como plato estrella, el lechazo asado. El comedor de este restaurante en el centro de Briviesca acogerá en unas horas la cena de Nochebuena a la que asistirán alrededor de 30 personas sin recursos o que esta noche están solas. Este es el tercer año que Arturo Heras organiza esta fiesta de Nochebuena. Todos los niños que llevamos estos dos años pasados es una experiencia bonita, una experiencia en la que la gente sale contenta y yo salgo más contento todavía. Una iniciativa que más allá de la propia cena tiene como objetivo disfrutar de un plato en compañía. Es una idea que salió a raíz de mi experiencia de vida en México, en la cual las celebraciones que hacen las personas, pues muchas veces lo hacían, casi siempre lo hacían de puertas para afuera, ¿no? O invitaban a la gente que estaba alrededor de donde vivían y compartían mucho. En el menú que degustarán los comensales no faltarán los entrantes, un plato de carne y los dulces navideños. Empezamos con unos entrantes de langostinos en dos salsas, ibéricos, paté, espárragos, dos salsas, damos a la plancha y luego pasamos al plato fuerte en el que siempre es el cordero. Esta es la cara de la Navidad más solidaria, que nadie se quede sin Nochebuena. Pues no dejamos la solidaridad porque la residencia de Tardajos invita a mayores que viven solos a pasar estas fiestas en compañía. Es la campaña solidaria llamada Ningún Mayor Solo en Navidad, que la llevan realizando ya ocho años y con muy buena acogida. Pasar las Navidades en compañía. Este es el objetivo que quiere conseguir la campaña solidaria Ningún Mayor Solo en Navidad. Una iniciativa que comenzó esta residencia de la localidad de Tardajos y que lleva haciéndose ya ocho años. Nosotros creo que aquí estamos para cuidar a los mayores y para cuidar no solamente esa dependencia física, que sabemos que la hacemos muy bien, sino también una dependencia social que pueda llevar a cabo. Son muchas las personas que se sienten solas en estos días, por ello esta residencia abre sus puertas a todos aquellos que quieran pasar estas fechas en familia y como en su propio hogar. Tanto Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, entonces se pone a disposición los centros residenciales de los que tenemos aquí en Vitalia para que puedan venir, para que puedan cenar con nosotros, para que puedan comer. Inclusive, bueno, pues si alguno tiene necesidad también que se pueda quedar a dormir. Además de comer y cenar acompañados, las personas que lo solicitan se integran en la vida del centro como un residente más participando en diferentes actividades. La gente que viene aquí, pues forma parte, pues un día, dos días, una semana, lo que necesite, pues más o menos de nuestra familia, de nuestras actuaciones, es como uno más, le presentamos a la gente para buscar un poco sus empatías, conocerle un poco y poner un pequeño granito de arena en estos días tan señalados. Una experiencia que ha tenido buena acogida en otras ediciones. El concepto de Navidad abarca muchísimas tradiciones y símbolos que en cada casa tienen su propio significado. Sin embargo, algunos ya pasan a desvirtuar el verdadero espíritu de estas fechas. A las monjas del convento de Santo Domingo de Guzmán, en Caleruega, no se les olvida, nos han abierto sus puertas para contarnos cómo pasan ellas la Navidad. Las nueve madres dominicas que habitan en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en Caleruega, celebran estas fechas desde la sencillez y la comunión, sin olvidar el verdadero sentido que tiene la Navidad. En la cena de Nochebuena levantan el silencio bajo el que viven en su vida diaria. Nosotros durante todo el año comemos y cenamos y desayunamos en silencio y la Madre Priora tiene permiso de algunos días de levantar el silencio y la Nochebuena es uno de esos días. La Misa del Gallo, celebrada en el monasterio, es una cita señalada en el calendario de todos los vecinos. El pastor del pueblo acude con el último cordero que ha nacido. La noche de fin de año ellas no toman las uvas. Terminar el año y empezar el año alabando a Dios y dándole gracias y bendiciéndole y poniéndonos en sus manos que a lo mejor pues comiendo 12 uvas, que no está mal pero no tiene tanto sentido. Piden por la paz este año en concreto por sus hermanos del Congo y a nosotros nos transmiten este deseo. Que ya no estamos solos, tanta gente que se siente sola, que pueda encontrar esta verdad en su vida de la manera que sea para que puedan tener una esperanza. Ellas darán comienzo a la Navidad con la Calienda, un canto que anuncia esta festividad. Gracias Jesús. En estas fechas las calles de Burgos se llenan de ambiente navideño. Este fin de semana actividades para todos los públicos han amenizado el centro de la ciudad. En la Plaza Mayor sonaron villancicos como los que ofreció la coral de Cámara de San Esteban. Y entre las actividades más creativas destacó una proyección de cuentos navideños en el Arco de Santa María que hacían alusión a la ciudad. Tenía que coger un autobús desde Granada a Burgos pero no daba señales de vida. Les contamos la historia de un joven de 21 años que se había quedado dormido y cuya madre a distancia logró que un taxista le despertase y le llevase la estación. Llegó a tiempo y la historia se ha hecho vira en redes sociales. Angélica lo reconoce. Soy una madre histérica. Y más después de la que ha montado, todo sucedió el pasado viernes. Su hijo, estudiante de la UBU de 21 años, tenía que regresar a Burgos en autobús desde Granada, ciudad donde este curso está inmerso en un programa de movilidad. Se acercaba a la hora de despertar y no daba señales de vida. Entonces cuando él no me coge, seis y media, siete menos cuarto, siete menos diez, siete menos cinco, pues me pongo en lo peor. La desesperación de esta periodista de diario de Burgos le llevó a llamar a Telerradio, el taxi de Granada. Les pidió por favor que timbrarán a su hijo, le despertasen y le llevasen a la estación. Me debió ver tan loca que mandó un taxi a tocar el timbre de la dirección de mi hijo que yo le decía. Entonces tocó el timbre y el chico se despertó. Gracias a la teleoperadora y el taxista, su hijo llegó a tiempo y en tiempo récord a la estación. Entre unas cosas y otras nos habíamos puesto en las siete y veinticinco de la mañana. El autobús salía a las ocho y entonces a las ocho menos diez me llama desde el autobús y me dice mamá ya estoy en el autobús. Ella escribió la historia en Twitter y se ha convertido en viral. Se nos ha ido un poco la cosa de las manos. La feliz madre asegura que su hijo es súper responsable. Simplemente ese día se dejó el móvil en silencio. Es un chico que viaja mucho, le encanta viajar y siempre se organiza muy bien. No ha perdido nunca un autobús, ni un tren, ni un avión, ni nada. Y esos amables taxistas granadinos se han ganado de momento unas morcillas de Burgos Gentileza de esta agradecida madre que ya respira tranquila. El 3.347 ha sido este año el número premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad. Un premio muy repartido por toda España y que también dejaba un gran peñizco en la comunidad. En Burgos, en la administración de la calle Vicente Alexandre, se vendió uno de los décimos. Muchísima alegría, era un premio que me apetecía dar. Me hubiera gustado que hubiera estado más repartido, pero vamos, súper contenta. Y normalmente con un cero delante no te creas que le quiere la gente, pero todos los feos son bonitos en el día de la Lotería de Navidad. El tercer premio, el que más tardó en salir, el 4.211, provocó una alegría desbordante de Miranda de Ebro. 22 millones y medio de euros, la mayoría repartidos por el Orfeo Miranda. Sus miembros se enteraron de la noticia mientras cantaban en una boda. Los miembros del Orfeo de Miranda se encontraban cantando en una boda sin saber que lo que estaban cantando los niños de San Ildefonso era su número, el 4.211. Una de las componentes de mi cuerda, pues le ha llegado un mensaje, ya ya nos ha tocado el número del Orfeo, decíamos las terminaciones, no, no, ya ya, nos ha tocado la Lotería. Bueno, luego ya ha sido general, pero teníamos que seguir en la situación que estábamos. Y luego ya ha sido la alegría desbordada. Han vendido la mayor parte del número, 45 series, que suman 22 millones y medio de euros. Esto nos ayuda mucho, tanto al Orfeo como a la gente de Miranda, porque es muy repartido. Nos obligamos cada componente a repartir un talonario y al fin y al cabo toda Miranda va a salir beneficiada. Habían soñado con este momento, pero los agraciados siempre eran otros. Este año la suerte se ha cruzado en su camino. Siempre he soñado con esto, desde que era jovencilla me sentaba delante del sofá y esperaba a que me tocase bien arreglada por si venían los periodistas. Esto lo he soñado siempre y hoy que no he visto el sorteo es el único que me ha tocado. Ahora piensan en qué invertirán el dinero. Esos proyectos que jamás te imaginarías que alguna vez, aunque era el sueño de todos, no tener una sede para nosotros mismos, son tantas cosas. Muchos deseos que gracias a este tercer premio van a hacerse realidad. Y es que el sorteo de la lotería trajo la felicidad a Burgos por partida doble. El número 7.568, el quinto más madrugador, repartió cuatro series en dos administraciones de la capital. En total 240.000 euros. El 7.568 ha caído en Burgos. Ha sido el segundo quinto en salir, un premio muy madrugador que ha pillado a las loteras por sorpresa. Yo estoy todavía temblando, cuando lo he visto se me digo, ¡ah! Empezaba a pegar un grito de que me iba a llamar a mi hermana, digo, no sabía ni marcar el número. La verdad que muy contenta, muy contenta, muy contenta. 240.000 euros repartidos entre las administraciones de la calle Santander y la calle Avellanos. La mayoría de los agraciados son gente frecuente. Es un número abonado de esta administración desde enero del 1977. O sea, que son gente conocida toda. Hemos vendido dos series, es un número abonado de todas las semanas, con lo cual encima doble ilusión me hace. La emoción y la felicidad se aprecia en las loteras. Aseguran que la ilusión de estos trabajadores es dar uno de los premios del sorteo. En Navidad no había dado ningún premio. O sea que, bueno, una satisfacción. Es que me da igual que no me toque nada, o sea, yo lo que quiero es darlo. Al final, ¿sabes? Es una recompensa por tu trabajo. O sea, al final estás aquí, vendes ilusiones. O sea, y al final cuando ves que se materializa, pues, la verdad que muy contenta. ¡Ay, qué bien! Y es que el 7.568 ha repartido alegría en Burgos gracias a esas cuatro series vendidas. ¡Qué contenta, Toño! ¡Qué contenta! El Parque de la Lana sigue siendo un problema para los siete pueblos de La Ribera implicados en el proyecto. Actualmente las instalaciones permanecen cerradas, pero la deuda se incrementa cada día. Nos lo cuenta desde La Ribera, Adrián del Campo. Aquí en La Horra, el Parque de la Lana se ha convertido en un edificio fantasma. Lleva años sin ninguna utilidad y ahora a los ayuntamientos lo que les preocupa es la deuda generada. Anguix, Gumiel de Izán, Gumiel de Mercado, Pedrosa, La Horra, La Aguilera y Olmedillo deben 750.000 euros a los bancos. Pagar esa deuda obligaría a cada pueblo a reducir su presupuesto anual en un 30% de media. Si aceptaran el crédito propuesto por la Junta, la merma de las cuentas locales sería de un 3% durante 10 años. Pero no contemplan esta opción. Los siete alcaldes se oponen frontalmente a asumir el pago. Recuerdan que la Junta les concedió dos millones para el Parque de la Lana que nunca recibieron. Hoy exigen que sea la Junta la que pague la deuda. Diversos artistas burgaleses expusieron ayer sus productos hechos a mano en el Salón del Cómic. Un mercado con el objetivo de dar a conocer las creaciones locales apostando por la originalidad y exclusividad de sus proyectos. Calcetines con diseños propios, un USB que nos recuerda al Cid Campeador o joyería de vanguardia. Todos ellos son productos hechos a mano por artistas burgaleses. Su objetivo es dar a conocer alternativas al consumo industrial. Es dar a conocer pequeños creativos de la zona apoyando mucho la filosofía Kilómetro Cero porque parece que el talento local está muy escondido y estas cosas nos ayudan, son una ventana para darnos a conocer. Originalidad y exclusividad son las características principales de estos artículos. Cada pieza es única y está compuesta de resina, cuarzos y viruta de metal. Tenemos aquí una serie de cosas hechas por un grupo de mujeres que nos lo han donado porque todo lo que se recaude con este mercadillo va a ir para la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda. Vendemos calcetines y calzoncillos, tenemos tres líneas, una Nature, Street y Classy para diferentes momentos y cada uno de ellos tiene una historia detrás de una persona que nos inspira. Apuestan por la venta online y la difusión de sus proyectos a través de las redes sociales. El futuro del comercio y de los productos de calidad está en la venta online. Para ganar visibilidad y que esto sea sostenible a largo plazo necesitamos que Internet sea una pata importante pero es más complicado de lo que en un primer momento nos imaginábamos. De cara a vender y más cuando no tienes un sitio físico es la única forma de darte a conocer. Ya saben, en estas fiestas apuesten por el talento local. Regalen productos 100% burgaleses. San Pablo estrenó su casillero de victorias como visitante. Los de Epi vencieron por 80-89 al Montaquil Fuenlabrada en un choque con numerosas alternativas que se decidió en los minutos finales. Un San Pablo firme se sobrepuso a un pésimo inicio y asalto del Fernando Martín de Fuenlabrada para sumar la primera del curso fuera de casa. Tras un arranque prometedor todo se oscureció según avanzaba el primer cuarto. Los triples de Mar García, la aportación de Yenga y el nulo juego ofensivo burgales propiciaron que los madrileños se fueran nueve arriba al final de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto el rumbo del partido cambió. La entrada de la segunda unidad burgalesa aumentó la intensidad defensiva y se mejoró la clarividencia en ataque para dar la vuelta al tanteador para llegar al intermedio tres arriba, 42-45. En el tercer cuarto el choque se mantuvo igualado con continuos cambios de liderazgo en el marcador. Un empate a 64 era lo que reflejaba el electrónico antes de entrar en los diez minutos decisivos. Una fulgurante salida burgalesa permitió abrir una brecha de siete puntos. La reacción de los locales permitió reducirla a tan solo dos, pero los de Epi supieron cerrar el partido y sumar una victoria que les permite abrir una distancia de dos triunfos sobre la zona de descenso. Una vez más la felicitación navideña de San Pablo tiene un toque de originalidad. Cuenta una historia de Navidad y está protagonizada por los jugadores de la plantilla, aunque de una forma especial. En formato animación todos han querido colaborar en un vídeo divertido en el que quieren buscar de alguna manera la forma de premiar a los aficionados que acuden siempre a darlo todo por el conjunto azulón. Hay que currárselo, mis niños, dijo el jugador Barbie Lampiño. ¡Atención! Barrera finalmente trajo el notición. Tenemos que conseguir la me cago en la leche. Y así, los jugadores valerosos emprendieron el camino para capturar una estrella que devolviera a la ciudad... El mirandés también se va de vacaciones con una sonrisa. Dos goles de Claudio Medina permitieron a los de Borja Jiménez deshacerse de un correo sobre Vitoria y seguir la estela del Racing de Santander. El mirandés se llevó los tres puntos en su visita a Ellacuri y sigue la estela del Racing de Santander. El partido comenzó sin demasiado ritmo y la primera ocasión no llegó hasta el 20 de juego, momento en el que Claudio no pudo superar en el mano a mano al meta local. En la segunda mitad, los de Borja Jiménez contuvieron el primer empuje del Vitoria y se volcaron en busca del gol, generando peligro a balón parado. Primero, un cabezazo de Galder Cerrajería se encontró con una gran respuesta de Quique Cebría. En el siguiente saque de esquina, el guardameta no pudo atajar el primer remate de Claudio y el asturiano perforó la red a la segunda. Los vascos intentaron buscar el empate, pero se encontraron con el 0-2. Otro córner votado por Romero lo cabeceaba el propio Claudio en el primer palo. Los rojillos se van de vacaciones a 5 del líder y recibirán para empezar el 2019 la visita del Arenas de Guecho. La Universidad de Burgos Colina Clinic despidió 2018 con una victoria clave para la permanencia. Los universitarios sufrieron en el primer tramo del partido y se llegaron a ver por debajo en el marcador. Con el 14-15 en contra llegó la reacción burgalesa que barrió por momentos a la vila para sentenciar en la segunda mitad. El 48-15 final permite a los de Álvaro González abrir una brecha de 16 puntos con la plaza de descenso directo que marca Guernica y 9 sobre la promoción que ocupa Complutense Cisneros. Y ya nos marchamos, les dejamos con la información del tiempo. Disfruten todo lo que puedan o quieran de estos días de Navidad. Nos vemos el miércoles. La imagen del satélite Meteosat de hoy día de Nochebuena en el canal visible nos permitía ver las nieblas formadas, sobre todo en la meseta norte que incluía también gran parte de nuestra provincia, las del Valle del Ebro y las del Tajo. Algunas de ellas han sido persistentes. Y también podemos ver, distinguir, esas nubes altas que iban entrando por el suroeste. Mientras, en la situación prevista para mañana a mediodía, día de Navidad, vemos como el anticiclón, las altas presiones, se retiran, ya no están tan encima de la península, se van hacia Europa. Eso va a hacer que mañana vuelvan a presentarse nubes bajas y nieblas por la mañana, pero que tengan más facilidad para levantar que hoy, puesto que el viento que entre en niveles medios será del sureste. Concretando para nuestra provincia en este 25 de diciembre, día de Navidad. En el norte, por la mañana, nubes bajas y nieblas que se irán disipando, dando paso luego hacia los poco nubosos, sobre todo en el nordeste. Subirán las temperaturas allí donde no haya nieblas, máximas de 14-15 grados en el Valle de Mena, también 15 grados de máxima en el Valle del Ebro, y mínimas entre 2 y 4. Por el este, nubes bajas y nieblas abundantes por la mañana, pero luego por la tarde, nubes altas. Se disiparán las nieblas y subirán ligeramente las temperaturas, con máximas de 12-13 grados. En el centro oeste y noroeste, también las nubes bajas y nieblas serán persistentes durante la mañana, pero a diferencia de hoy, irá levantando, quedándose como nieblas altas, incluso ya por la tarde alternándose con claros, lo que hará que suban las temperaturas con máximas de 12-13 grados, aunque las mínimas bajarán, estarán entre 1 y 3. Por el sur, amanecer fresco, con mínimas tan solo de 2-3 grados, mucha nubosidad de tipo bajo y nieblas, pero que luego ya por la tarde se alternarán con claros, quedándose alguna niebla alta. En la sierra, amanecer frío, incluso con alguna escarcha y débil, como por el sur. Luego nubes y claros, con ligera subida de temperaturas, máximas de 13 grados. En Burgos Capital, mañana tendremos una jornada también con nieblas al amanecer, que levantarán con más facilidad, quedando ya al mediodía y por la tarde con nubes altas. Subirán algo las temperaturas y levantan las nieblas. Para el miércoles, esperamos ya una jornada con menos nieblas, con bastante sol y con temperaturas en ascenso. El jueves bajarán las temperaturas y el amanecer será frío, aunque el día será soleado. Pero el viernes volveremos a tener abundante nubosidad e incluso alguna llovizna.